Ante Ti mostrado estoy aquí Te rindo mi ser, te rindo mi ser Con Tu amor atraeme Señor Vengo a Tus pies, vengo a Tus pies A Ti me rindo Lléname de gracia y brindame Sacia mi ser, sacia mi ser Mi corazón levanta un clamor Háblame Dios, háblame Dios A Ti me rindo A Ti me rindo Te quiero conocer Más de Ti conoce A Ti me rindo A Ti me rindo Te quiero conocer Más de Ti conoce Más de Ti conoce Oh, 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 oh Con Tu aliento Dios Sopla en mi interior Cumple Señor Tu voluntad en mi Con Tu gran poder Vuelve de mí Vuelve de mí Y dice Cumple Señor Tu voluntad en mi Señor Con Tu gran poder Con Tu gran poder Vuelve de mí Señor Con Tu gran poder Vuelve de mí Vuelve de mí Tu voluntad en mi Oh, 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 oh Cumple Señor Tu voluntad en mi Oh, 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 oh Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior Cumple, Señor, tu voluntad en mi amor Con tu aliento, ven, muérdete y sé Cumple, Señor, tu voluntad en mi Cumple, Señor, tu voluntad en mi A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Ma se ti conoce A ti me rindo, Señor A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer Oh, 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 oh Queremos conocerte más, Dios Te entrego mi vida Te entrego mi vida Te entrego mi vida, Dios Tuya es, Tuya es Te entrego mi vida Te entrego mi vida, Señor Te entrego mi vida Tuya es, Tuya es Te entrego mi vida, Dios Te entrego mi vida, Señor Te entrego mi vida Tuya es, Tuya es Cumple, Señor Tu voluntad de nosotros Tu voluntad de mi vida Cumple, cumple, Señor A Ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer A ti me rindo Una vez más a ti A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer Yo quiero conocer A Jesús 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 Vamos, levanta una adoración Allí donde tú estás Quiero conocer A Jesús Yo quiero Yo quiero conocer A Jesús Yo quiero conocer Llámalo, dile Yeshua Ven, ven a mi encuentro Ven a tu encuentro Señor, yo quiero estar contigo Yo quiero conocer A Jesús A Jesús A Jesús Mi amado Mi amado es El más bello Entre billares Y billares Mi amado es El más bello Entre billares Y billares Mi amado es El más bello El más bello Entre billares El más bello El más bello El más bello Llámalo porque cuando tú le llamas Él está ahí contigo Él aparece En un momento de dificultad Él hace su presencia Él hace su presencia Oh, te amamos Y yo Oh, te amamos Y yo Y recibe el abrazo En este momento De tu salvador Él te dice Yo estoy aquí Estoy contigo Oh, Yeshua Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Y dile a Él que lo amas Te amo más que a mi vida 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 Te amo más que mi vida Sí, Señor, te amamos Y ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Sí, dile ahora Y ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y más que amor, mi dulce paz Me envuelve tu presencia Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Jesús, mi amor, mi dulce paz Me envuelve este momento, santo Y no me quiero ir Y no me quiero ir Lo siento Por andar, por sentimientos Lo siento Por cantar sin adorar Olvidar, por sentimientos Olvidar que vas a tu Llevame hasta el inicio El Señor, mi amor, mi dulce paz A tu corazón, mi dulce paz Y no me quiero ir Ante tus pies Me envuelve este momento Santo Y no me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes Nada a mí Más que lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Te quiero a ti Y nada más Y nada más Nada bastará Te quiero a ti Y nada más Y nada más Nada más Nada más Nada más Y nada más Me envuelve tu presencia Solo quiero estar Ante tus pies Me envuelve este momento Santo Y no me quiero ir No busco bendiciones No busco bendiciones No busco bendiciones Te quiero a ti No busco bendiciones 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 Te quiero a ti Cada momento Que me visitas Y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano Y no la sueltes nunca más Qué hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano Y no la sueltes nunca más Llevo a mi lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano Toma mi mano Y no la sueltes nunca más Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano Toma mi mano Y no la sueltes nunca más Llévame a un lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Llévame a un lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Sin ti yo muero Yo muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vestió con ropa Me vestió con ropas nuevas Me vestió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Compadre me vestió con ropa Compadre me vestió con ropa Compadre me vestió con ropa Estuviste en mi tormenta Estuviste en mi tormenta Yo me uní a ti Señor Y soy uno contigo Uno contigo Yo me uní a ti Señor Y soy uno contigo Uno contigo En honor a ti Rindo mi corona Eres la persona Más importante para mí En honor a ti Rindo mi corona Eres la persona Eres la persona Más importante para mí Yo me uní a ti Señor Y soy uno contigo Y soy uno contigo Uno contigo Yo me uní a ti Señor Y soy uno contigo Uno contigo En honor a ti Rindo mi corona Eres la persona Más importante para mí En honor a ti Rindo mi corona Eres la persona Más importante para mí Más importante para mí Espíritu Santo Espíritu Santo Tú estás aquí Tú eres por siempre Bienvenido Muestra tu gloria Y tu poder Espíritu Santo 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 Oh, yeah Puedo oír tu dulce voz Llamando, estás llamando Puedo oír tu dulce voz Llamando, estás llamando Puedo mirar en tus ojos Con llamas de amor Diciendo ven Diciendo ven Puedo oír tu dulce voz Llamando, estás llamando Puedo oír tu dulce voz Llamando, estás llamando Puedo oír tu dulce voz Con llamas de amor Diciendo ven Diciendo ven Voy corriendo a tus brazos Voy corriendo a tu regazo Voy corriendo a tus brazos Voy corriendo a tu regazo Voy corriendo a tu regazo Más si yo pudiera pintar el cielo Yo pintaría tu nombre Escribiría tu nombre Jesús Más si yo pudiera pintar el cielo Yo pintaría tu nombre Yo pintaría tu nombre Escribiría tu nombre Jesús Jesús Más si yo pudiera pintar el cielo Yo pintaría tu nombre Yo pintaría tu nombre Escribiría tu nombre Jesús Más si yo pudiera pintar el cielo Yo pintaría tu nombre Escribiría tu nombre Escribiría tu nombre Escribiría tu nombre Jesús Oh, 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 oh Y yo voy Y yo voy Voy corriendo a tus brazos 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 Y yo voy Y yo voy Voy corriendo a tus brazos Voy corriendo a tus brazos Siéntete cómodo aquí Siéntete bienvenido aquí No hay otro sentido Solo importas tú, Jesús Y lo que hay en ti Que fluya como un río Impártenos tu amor Danos tu corazón Siéntete cómodo aquí Siéntete bienvenido aquí No hay otro sentido Solo importas tú, Jesús Y lo que hay en ti Que fluya como un río Impártenos tu amor Danos tu corazón Señor, cantamos esta canción Por una generación que Ha perdido su voz Y hoy nos ponemos en el lugar De esa generación Y cantamos Porque queremos ver A esa generación despertar Y correr A tu corazón Señor, hoy corremos Hoy corremos por aquellos Que no tienen fuerzas Hoy cantamos por aquellos Que han perdido la voz Hoy cantamos Y oramos por aquellos, Señor Que están distraídos Y volvemos nuestro corazón Al tuyo Volvemos nuestros ojos Reconectamos contigo, Señor Despiértanos, despiértanos Corremos hacia ti, Señor Con todas nuestras fuerzas Y esta generación Se levanta como un ejército A encontrarse contigo Y él Y él Gracias por ver el video 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 Noche y día Día y noche Podemos sentir tu corazón Gracias por ver el video 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 Alelu Aleluya 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 Tu voz Y Y yo soy Y yo Y yo Y yo Mi Y yo 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 Más Hijo de Dios Hijo de Dios Voz de muchas aguas Tú eres La canción Más fuerte que un estuendo Revela tu esplendor Hoy se oye ruyendo al león de Judá 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 Ruye, 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 ruye La profecía decidió y el Mesías descendió Solo tú eres digno de abrir el libro El cordero fue inmolado pero el león se levantó Hoy se oye ruyendo al león de Judá Hoy se oye ruyendo al león de Judá Hoy se oye ruyendo al león de Judá Ruye, ruye, ruye Ruye, ruye Oh, 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 oh El león no arrude Prepara hoy El camino de Dios, prepara hoy El camino de Dios prepara hoy El camino de Dios prepara hoy El camino de Dios prepara hoy Y el camino de Dios prepara 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 Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Contigo yo voy Danzando en cada temporada Gracias por ver el video. Como la aurora de tu ser se ha convertido en mi amacén, si tú estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no te veré. En dulce voz me guía. Confiaré. Mi esperanza en ti pondré, te veré. Venir como el amanecer enviarás tu voluntad. En la sombra de tus olas siempre quiero estar. La noche acabará. En lámparas a mis pies tu verdad me levantará. De nuevo, puestos los ojos en ti. Es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás. La duda y el miedo confiaré. Mi esperanza en ti pondré, te veré. En ti como el amanecer enviarás tu voluntad. En la sombra de tus olas siempre quiero estar. En la sombra de tus olas siempre quiero estar. El amanecer enviará todo mi amor. No te veré. Es esa la fez. En sus alas permaneceré 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 Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Cantamos juntos Tu fidelidad sigue persiguiéndome Gracias Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida ha sido bueno Yo lo sé, yo lo sé, yo lo he visto Gracias Jesús En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Hoy te disnudo En mi vida ha sido tan, tan fiel En mi vida ha sido muy bueno En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser, con cada aliento Tú cantaré de la bondad de Dios Tú cantaré de la bondad de Dios Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Oh, 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 oh Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Si tu presencia conmigo no va Yo no me iré de aquí Hasta que tu gloria inunde mi interior Si tu presencia conmigo no va Yo no me moveré Señor No voy a llegar Hasta que tu gloria inunde mi interior Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Padre nuestro En los cielos Santo es tu nombre Que venga tu reino Tu voluntad también Aquí como ven El cielo Que el cielo Venga Aquí como ven El cielo El cielo Que venga Aquí Oh Señor Oh Señor Que venga Aquí como ven El cielo El cielo Aquí Aquí Que venga Aquí Oh El cielo El cielo Tu reino Aquí Tu reino Aquí Tu reino Aquí Aquí El cielo El cielo El cielo Tuyo Es el reino Tuyo Tuyo Es el poder Tuyo Es el poder La gloria por siempre, amén Tuyo es el reino Tuyo es poder Tuya es la gloria Por siempre, amén Por siempre, por siempre, amén Tuyo, tuyo es el reino Tuyo es poder Tuya es la gloria Por siempre, amén Tuyo es el reino Tuyo es poder Tuya es la gloria Por siempre, amén Por siempre, amén Por siempre, amén Por siempre, amén Tu reino aquí Es cielo aquí Oh, ven con tu reino Por siempre, amén 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 Por siempre, amén